¡Suscríbete al canal! 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 ¡FBI! ¡FBI! Les recomiendo que abra la puerta Vale, ya está, llame Adriado – ¡Dígame esta! – Ale no, siéntese Aquí tienes el alfabrio para vestirte, vale Con otra ropa, cámbiate de aquí Un momento, señor Vale Por favor, que Es que como no, como si por favor Que no Que se me ha parado la cabeza, ¿vale? Que se me ha ido por otro lado Que me han cruzado los cables Dígame, señor Señor ¿Qué? Dígame Ah, ¿por qué me pega? ¿Me lo acabas de decir? Usted, a ver, es para mi casa ¿Quiere cambiarse de ropa usted? Pues si me dijiste que me bañara Sí, pero ve Ya voy Hola Aú ¿Me ha pedido ropa? Vale O como se suele decir en el snick Ya está ¿Tú oías alguna música? No ¿Cómo? No es muy caro si se pobre Uno, ¿me das el dinero que me quiero ir ya a mi casa? Sí Vale A ver, a ver No he cogido nada No he cogido nada, señor No he cogido nada Ah, no he cogido nada Vete, Vigas Afuera Afuera ¿Me das dinero y comida, por favor? Sí Una galletita con leche Unos filetitos de 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 los chuletones Y 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 ¿Puedes parar? A ver Por aquí tenemos Para Por aquí tenemos esto Esto Es Y lechitas con galletas Y 64 Para que te compres otra casa Ah, vale ¿Te quieres comprar otra casa? No, no Me compro la No, no, no Esta casa vale más de 64 Me jodan, nada Fuera de mi casa ¡Ostras! ¡Al hospital! Dios, Dios mío Otra es de vuelta a casa Joder ¿Será vecino, maldito? Esta casa no se compra Tienes que comprarse al al vendedor ¿Sabes? Yo no soy el vendedor Que te calles, vecino ¿Se la va a comprar al vendedor? No Se la va a comprar A la coja He vuelto de viaje ¿Hola? ¿Quieres otra casa? ¿Hola? ¿Quieres otra casa? Sí, quiero esa El diamantito No, el diamantito no puede decir Pues no, quiero Pues vete a tu casa Venga Señor tonto Ay, es que es que de tacaño Soy vecino, macho Le voy a robar Si no, no, me da una rabia Esta noche le robo Ojalá que se haga de noche Ojalá que se haga de noche Ah, son las dos Vale Son las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ah Vale, son las dos ¡EEHHH! Es Sprutas Tienen ver este armado ¡Dios! Ponemos crema planos Te puedo entrar lo dejo He oído un rato.. Si aquí es entonces un backedido ¡E ningún 의미 que él oye! ¡Ehh! O le das 74 llamadas antes Porque vengo de otro mundo Que no es de los fantasmas Pero soy un fantasma O se va a dormir O le mato a toda su familia La familia Pues me voy Sin vergüenza Vale, sí, me da igual Eh, espera Me voy a darte una cosita ¿Quieres ver la cosita? ¿Quieres ver los dios patitos? Porque... Te voy a dar un poco de diamantitos Mira los dios patitos que ves Al hospital, venga, otro para el hospital No me has mandado para el hospital Recuerda que soy un fantasma Vaya pesadito Maldito niño chico Joder, no ha colado Debería haber colado Yo no me cuela A mí no me cuela nada Es comido un poco Soy un maniquí Soy un maniquí Soy un maniquí Me lo llevaré para mi casa Le empujaré Yo cuándo me... Y ya Y ya Y ya Yo espero que probes Y ya Y... Espera, espera, espera Se parece un montón Se parece un montón Al fantasma Se está moviendo Eres tú de nuevo Tramposillo ¿Tienes una máscara? ¡Dios, no eres! Ya no sé una máscara Y me suena tu piel ¡Vete para el hospital! Es todo el pene ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Venga al hospital! A mí no me cuela nada ¿Vale? ¡Ah, qué buena idea! ¡Dios! ¿Cómo era que es tan físico? Voy a coger la cabeza de dragón Que no la quiero ¡Vecino! ¿Quieres una cabeza de dragón? ¿Tú madre la quieres? Él 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 Es la cabeza de dragón Que usaba Un atrapasueños Que le maté Muy bien, por ti Toma A ver, adiós Vale No, está bien Espera El vecino Me suena la familia ¿No es el que le manda al infierno? ¿No es el que le manda al infierno? Hace un montón de años ¿Y ha vuelto a vendarse? ¿Porque le había robado un montón a su riqueza? ¿No será él? ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Dime! Eh, una cosita A ti no te habrán robado la fortuna ¿Verdad? No, siempre he sido pobre al nacer Siempre No, por eso no eres Vecino, tiene un maniquí en su casa Yo creo que lo tiene que meter adentro, eh Porque es muy bonito Muy bonito Déjame ver No, es muy feo Lo ordenaré a mí más Contra que lo mate ¡Mascotita! ¡Mascotita! Mata a la... ¡Más, mamá, 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 mam Espera, 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 le pido. ¿Se está yendo para la casa del vecino? ¡Lo mataré! ¡Seina! Ya sabemos, sabemos. Ya lo comenzaste, de nuevo. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Que yo se me lo estoy perdiendo! ¡Quieres un poco de diapartitos! Ya no me lo encuentro, ya no me lo encuentro, ya no me lo encuentro. ¡No! ¡No, mis cositas! ¡Eh, eh! ¡Tenía, había más nidos! Ah, bueno. ¡Ven a mi casa! ¡Wiii! ¡El brazo! ¡Hueyo de ché! ¡Pesero! ¡Te estoy viendo! ¡Vecino! ¡El señor de la tuya! ¡A trancar! ¡Le portaré! ¡No, no! ¡La he trancado la anta! ¡No, la rompí! ¡No, la trancé! ¡La trancé! ¡No me mate! ¡Soy antes quiero coger un poco de comida, por favor! ¡Estoy muerto de hambre! ¡Eh! ¡Estás cogiendo la dinamita! ¡No, que no, que no, que no! ¡Que no le estoy cogiendo nada! ¡Que no le estoy cogiendo nada! ¡Ah, que te hago al hospital! ¡Es verdad! ¡No tenía nada! ¿Cómo? ¿Cómo que no tenía nada? ¡Sí, le he mirado! ¡Cuarto! ¡Eso es muy raro! ¡Eso es muy raro! ¡Vale, que tiene tonto que ha picado! ¡Esto es muy... ...y le pitaré la casa! ¡Le daré un favor a Brasil! ¡Este tendré con el pita! ¡Voy a poner una aquí, que está muy bonita! ¡Y la pondré aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola vecino! ¿Estás siempre aquí? ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No, no se roba! ¡No! ¡Se llevó algo! ¡¿Cómo que le salió? ¡La bolacha se llevó el mi apartito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, vamos a Luis, no! ¡Que se hace un año de todo el lío! ¡Hola, Kai! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía, vecino! ¡Vaya tontito! ¡Vaya tontito de vecino, gente! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Chuletitas! ¡Y flasquitas! ¡Esta noche se va a enterar! ¡Pero que se haga de noche! ¡Ah! ¡Chuletito de noche! ¡Eso es lo bueno! ¡Vale, pues! ¡Mira, aquí tengo una mesa de gracia! ¡Escupio un papá! ¡Vecino! ¡Dime! ¡Ve! ¡Toma! ¡Gracias! vete tú te vas a tomar por el culo lo que vas a hacer es tu casa ¿qué pasa? lo que vas a ir a mi casa ya el tibón si no me lo dijo y me empezó a la casa se va a enterar su casa me voy a petar la casa de él me voy a petar la casa de él me voy a petar la casa de él vecino, vayas a dormir y con lo que se va a ir a su casa es que, a ver, que es un que es un vecino vecino, no serás vecino, no vecino, no la haga vecino, por favor, no la haga oh, que fuerte que bonita casa tienen no mire, no mire sus no mire sus no mire sus ya que está en el hospital 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 me volví del hospital chicos, estoy chicos, yo no estoy jugando a ningún juego le petaré la casa mientras le petaré la casa mientras le petaré la casa espero que no te la robes y después me petaré la casa me petaré la casa maldita vecino me petaré la casa Ana toma, toma, toma toma, peta oh, mira, me estoy haciendo rico me he hecho rico, que bien va a coger los bloques de su casa los de su cofre vale, ya sé mi terario vecino, venga ven a por mí le voy a dejar inconsciente durante dos meses no, muere muere, muere morirá feliz muere, muere nunca seguro ahora muerto el futuro está tumbado el futuro está tumbado el futuro está tumbado pues no, chicos aquí, está aquí el aquí en el que me va de hoy que está así con un invitado especial que es presenta de es un suscriptor, ¿no? sí es un suscriptor, chicos o sea ponlo nuevo querido ponle like y suscribiros por favor y chicos el rato de hoy es 5 likes por segundo hasta superar los 20 o hasta los 50, ¿eh? si superar los... hasta los 50 sí, hasta los 50 o si no matarán a ustedes a ustedes queridos ya tú le hagan suscriptor y a todo el mundo a todo el mundo a todo el mundo lo matará a todos sus seres queridos los tensos